Hoy les voy a enseñar como coger un raptor Oye, si ya lo ustedes ven en la segunda parte de abajo Venlo, las cosas que hicimos, pero primero necesitamos Madera Ahora ya tenemos eso Ahora tenemos que esperar antes que se haga Y si ustedes están viendo este video, en el otro video que voy a hacer Van a ver otra cosa para que hagas el metal Lo daremos en este video si quieren que eso pase Y también mi espada, por si acaso Porque la espada la necesitamos para protección Ahora si estamos bien Ok, así es que ese raptor se consigue en el nivel 18 Voy a hacer todo un poquito, pa Madre de 10, ay, ay Vamos a hacer todo un poquito A esta semana Oye, el disparos de a todos Esto de aquí Esto es del tipo de las cables del raptor El raptor se va a coger incondescentes Ahora necesitamos matar más animales para aquí. Le pegamos de castellos. Rápido. Dígate un poquito. Nos reunimos todos juntos. No te mueres. No. Tenemos mucha piel para esto. Como ahora si no tenemos ya mucho cuidado. y si, esto está bien ahora si, esta es la opción o si, esta es la opción también en la de la de la de la de la iglesia, si esta bien pero puedes poner esta opción, si quieres esta cosa en el juego Si se cae, esta bien Si ya tenemos el zapas allá Ahora necesitamos algo alto Ya necesitamos algo alto Ya necesitamos algo alto para ver Ya la tenemos Ahora tenemos que ir para los raptors y ya Si les pone, si les pone Ahora vamos para allá Ahora vamos para allá Porque si te estas haciendo armadura roja La armadura roja viene Y este Olvídalo Tenemos de Ahora la zona de los raptors se pueden conseguir por aquí Esto me esta pasando ahora brother La zona de los raptors se pueden conseguir por aquí Y donde tu estas te pueden conseguir por toda el área Aquí tienes que estar seguro por la área Por la que hay panzares Y no hay No hay Pero ese no es un Spinosaurus Estamos consiguiendo raptors Aquí también hay raptors Pero también hay Hay un grifo Eso es un grifo Bien peligroso Por favor Y ahora Los raptors Son los más famosos El Jurassic Park Se le acabó a alguien y ahora tenemos que esperar algo Hay que chile de herida Chile de herida Tiene dos raptores ahí Tres Hay que ser dos con tres No, no, tres Hay que ir Que estos raptores no se alcanzan No, no, no. Tiene esta agua Ahora vamos a seguir la paja porque son tres Son tres ganas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!